Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy estamos por acá, miren ustedes, en Nueva Concepción, por algo bueno Mira vos, que belleza, te quiero, o sea que te quieren yo Y ya quiere empezar algo Ajá, entonces, venimos de parte, ahí sí de que, bueno, aquí andamos, saludad yo El día de hoy, hoy domingo, descansamos, todos, todos están en casa Ahí sí que hasta la esposa de Giovanni, pues yo me jalé a Giovanni así como que a la carrera y sin avisarle nada Ya que pues tenemos un amigo ahí que se comunicó con nosotros, Giovanni Y él se dio cuenta de que sí, ese día en la broma pues te enojaste vos y sentiste celo Entonces a él como que no muy, o sea, como que dijo, ah la gran, si le jugaran la vuelta a él, hay que jugarle la vuelta A ella también Entonces él mandó un dinero y dijo de que se le hiciera la broma a Manuela Ajá, entonces Yo también ya tenía entre mis planes ¿Hacerle también? Hacerle una subramita a ver Pero se te adelantaron, entonces el amigo dijo ahí que de parte de él, entonces él va a estar viendo este video Y pues ya, vamos a ver el peluche, ya lo compramos Sí, aquí está Miren Al final este, te quiero, miren Ajá, que te lleguen así Ajá Está bonito, ah Está bonito Vaya, entonces nos vamos a llevar este, este te amo Y pues lo vamos a volver en una cajita así bien bonita de enamorado Para ponerlos más curiosos Ajá, pedí la cajita ahí, para este peluche Va, ¿qué cajita parece? En rojo, decíale Un rojo Entonces ahí se está pillando la cajita O un blanquito Tira más pinta un blanquito, digo ¿Será? Porque es rojo y negro ¿Qué dice? Hay rojo, negro y rústia Mirá, o un blanquito Un blanquito va y se pone calcomanía de enamorado Ajá Y como una cinta de moño también También va, nos regala un blanquito va Entonces ahí sí de que Ahí se está haciendo el detallito Ahí sí de que esto va a estar buenísimo Buenísimo Ah, sí Ah, sí Ella no se lo va a Ella no va a creer que es broma No ¿Cómo le vas a hacer, Edith? ¿Hacerle una vez hoy o mañana? Mañana Solo se va a comprar Y se va a alisar muy bien Sí Ya que hoy no se grabó Mañana temprano hay que hacerle Exacto Y pues la verdad que Ese vale 35 Sí, 35 La verdad que va a estar bien divertido Ahí sí que miren aquí hay más cosas Para las personas que quisieran venir a comprarme O algún detalle Alguna chica Para impresionar a alguien ¿Ves? Aquí hay Ajá Miren Ahí está este Aquí hay uno de estos Miren con rosas Y todo Ah, bien bonito Ah, ya que llegué Con un detalle de estos Una chava Ah, se emociona Ah, ya que es bonito Sí La caja no es muy grande Mira este Es muy grande Es muy grande Una más Ah Ah, cabalito va Y le pone así como Ajá Así bien bonita Ajá En rojito En rojito va En rojito va Sí pues Ah Un rojo con blanco Un rojo con blanco digo Porque se vea más bonito Para que se miren bien bonito ahí Sí pues Entonces ahí sí Está bien Ahí sí que vamos a entrarle ¿Por qué? Hay que entrarle Porque ya Ya quiero que sea mañana Yo también Ya quiero que sea mañana Y de ¡Pum! Caerle Ah, sí Ahí sí que Entonces yo voy a poner Como una cara de asombrado también Porque ¿Vos? Supuestamente No sabes nada ¿Cómo es que me van a caer Una sorpresa De una De una Suscriptora Entonces Yo voy a quedar como que Asustado También como que yo he hecho algo Ajá Te asustaste Tienes que asustarte Porque si no No se va a creer Como que yo he hecho algo Entonces como que Voy a tener miedo Entonces Para que Manuela Se ponga más celosa Ajá Y así nerviosa Así que Eso no es para mí Bien Yo voy a ir para vos Te voy a decir Así como que nervioso Así también Tienes que verte nervioso Vos para creer eso Y ahí El amigo dijo Que dijeras Unas palabras Unas palabras Que se escribiera en una hoja Ajá Y que Y que vos lo le das El que me mandó Ajá La que me mandó Supuestamente Que sea ir De nuestro alrededor Ajá Como vecinos Ajá Para que ella crea más Ajá Ajá Si puede que sea de aquí nomás Para que ella sepa O sea que tiene otra ¿O es más sospechoso? Sí Ahí sí que va a dar más risa Y va a haber más enojo La verdad que Ya estamos listos Y dispuestos Para entrarle a eso Ya en breve Vamos a estar diciendo Esas palabras Ahoritas que van a tocar corazones Vamos a ver yo A ver si lo hacemos hoy Tal vez en la tarde O a ver que sale A ver Ah mejor mañana temprano Ajá Porque ahorita ya va a entrar la noche Ya entonces ya no se va a ver bien Ah si puede Este video tiene que estar publicado Después de que ya esté Después de la reacción Ajá Si va a estar guardado Pero no Ella no va a saber Sí Entonces Porque imagínate Si lo publicamos Ah entonces no Jajaja Y los videos van a estar ya Este ahorita con esto Y la reacción Y después Van a estar los videos guardaditos Y ya después de la reacción Se va a subir Es cierto Para que le pegaste Le vamos a pegar Calcomanías Y mira yo De amor De enamorados Ah Sí verdad Ahí no hay tanto Aquí va a ser que está Sí porque eso Eso va a ir muy simple Necesita pegarle Cositas Unas cositas De enamorados Te quiero mucho Ese no No va No se te Ah que el te amo Dice Fue rosadito El que está hasta arriba Ahí ve No sé si habrá para ¿Qué sería este corazóncita? Ah no Eso es Mario Bros Casi no hay va No no hay De esta manera ¿Cuál pues? ¿Cuál pues? ¿Dónde estamos? O que le echen todo el papel chino Ahí todo bonito Y que le pongan Como una ¿Cómo se le llaman Esto es una cinta? ¿Cómo se le llaman Esa cintilla? Así de modo De forma de moña Si le ponen un moño Si le ponen más Si Si Yo le digo Vámonos O a ver Que sea Bueno Entonces El detallito Es de que no hay No hay Cuentecitos Enamorados Oh Ahí sí Está simple Esto de aquí Cuando va viendo Me hacen Esa Con esa intención De ser cuando es Jajaja Te metes Tu cachetada Va a estar bueno Todo el día Que te lo meta Que me lo meta Y solo ver Que Te bastante Celosa Bastante Celosa Y dicen Que con eso Dicen Que cuánto Lo quieren a uno Ajá Como que No quité lo que es mí O algo así Si Pero más Pero como un día Ya no hay Entonces Vamos a A regresar En breve Cuando ya Está esto Listo Bueno Entonces Ahí sí Que al final Ya quedó Listo El blanco Te gustó Bayoba Si Está bonito El blanquito Estaba bonito Estos detallitos Son bien bonitos Pero igual Se le puso Hasta Esas cuentacitos Ponérselo encima Ponérselo encima A la peluche Ajá Así Le hubiera Echado un palito Así Encima Eso Miren Qué bonito Va a estar bueno Va Va a estar bueno La garra Ah Sí Va a estar bueno Súper buenísimo Ahí sí Que Bien Se va Se va a tener Que enojar Se va a enojar Un poquito Sí Ya que le voy a jugar Esta broma Entonces Es normal Que ella Tal vez se va A reaccionar Así Conojadita Que no te metes Tu cachetada Lo que sí estoy pensando Yo Es no dar nombre Decir Ya tú sabes Quién soy yo Así va Ya tú sabes Quién soy yo Me encanta Estar a tu lado Y así De cosas Entonces Él nos dictó Algo ahí Él nos dictó Eso Entonces Ya luego Lo vamos a escribir En una hoja Hay que hacer una hoja Yo Entonces Sí meterla ahí Eso se va a hacer En la casa Despacio Entonces Ahí sí que hay que Decorarla De la mejor manera Y para ver La reacción Pero yo sí Yo siento Que sí va a ver Cuántas Cuando De tortea La cara Lujo Imagínate Ver eso Pero si Ella no sabe Nada de esto No te digo Que ya quiero Que sea así Mañana Sí Entonces Es una sorpresa Para alguien En el grupo Voy a decir yo Hay que verle Los ojos A ver Qué reacción Hace Así es Entonces Nos despedimos Amigos Muchas gracias Así que estén Al pendiente Porque ya va a estar Lo bueno Entonces nos vemos Adiós